Yo jamás le pude comprender Cuando él me regañaba Yo jamás pude entender Lo que quería para mí Cuando él lloraba por mí Le pedía al Dios del cielo Que siempre le diera fuerzas Siempre lo hacía por mí Ten piedad, Señor, ten piedad Yo te ruego que bendigas a mi papá Yo sé bien que tú me estás oyendo ¿Quién jugarás las lágrimas de mi papá? Hoy recuerdo aquella ocasión Que pensé no defraudarlo Cuando por mí lloraba Su consejo me dio Ten piedad, Señor, ten piedad Yo te ruego que bendigas a mi papá Yo sé bien que tú me estás oyendo ¿Quién jugarás las lágrimas de mi papá? Ten piedad, Señor, ten piedad Yo te ruego que bendigas a mi papá Yo sé bien que tú me estás oyendo ¿Quién jugarás las lágrimas de mi papá? Yo sé bien que tú me estás oyendo